La capacitación es algo muy bueno, por el grupo en el cual trabajo yo también. Me sirve un montón y bueno, con mi compañera creo que lo mismo al 100. Me dijeron que había un cupo, entonces yo me ofrecí y dije que de allí se iba a... En el primer momento me interesé y por eso me entrevisté en el curso. Está bueno, porque yo no sabía qué es eso. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Luis Fernández, soy de acá del Salto, soy de la Rectiga. Yo no tengo bastante idea, no lo apretan un banco. No, esto es bastante dinámico. Para mí, desde el cero, desde el banco, estuvo bueno, ¿no? Desde ya conocer los nombres, porque muchas veces vamos a plantear una pared, vamos a revestir una pared y vamos a comprar perfil. O sea, ya sabemos el nombre que tenemos que comprar, o que era. Comenzamos el curso, que nos explicaron todas esas cosas, que nos permitieran anotarlas. Yo creo que eso está buenísimo, porque ya nos quedamos con eso para nosotros, que es algo que el día de mañana nos vamos a salir y sabemos ir a la barraja y comprar lo que necesitamos. Yo sigo a través de mi esposa. Mis hijos van al Caribe, el lugar de Uruguay. Yo el año pasado también en el sexo, un programa de vivienda y mi encargada me anotó para la vivienda y eso. ¿Qué se siente saber que lo que hicieron en clase lo va a hacer para un compañero? No es que se deshaga, sino que lo que hicieron es... Queda. Queda. ¿Creen que suma eso? Sí, yo creo que sí. Sí, creo que está buenísimo el compañero que venga a visitar esta casa sabe que las paredes están bien. No me importa. Para mí, impresionante. La paciencia, el compañero. No sé si el tiempo le da el talento o qué, pero tiene una manera picante que te hace abrir la mente y lo entiendes rápido. Si tuvieras que ir a visitarse con nosotros, ¿me necesitarías? Obviamente. Yo sí, claro. ¿Me necesitarías? Claro, sí. Yo sí, claro. 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 Yo sí, claro.